Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En conferencia de prensa lanzan ENCAR Programa 2024, el evento de tecnología más grande de Itapúa. Vamos a escuchar las palabras de esta justamente conferencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, oficialmente estamos aquí lanzando lo que va a ser el ENCAR Programa 2024. El día de mañana, sábado 28, a partir de la 1 de la tarde en el Hotel Savoy. Tenemos acá en la mesa presente a todo lo que hicieron realidad también este evento. Desde mi lugar, también representando un poco lo que fue y sigue siendo el proyecto Programando Paraguay, que fue también uno de los impulsores de este evento. Queremos también hacer llegar a toda la gente la oportunidad que hay dentro del ENCAR Programa, ahora que hablamos de un evento de tecnología, uno de los más grandes que se está haciendo aquí en Itapúa, que va a poder reunir a un montón de expertos en la tecnología, aficionados a la tecnología, y contar un poco de todas las oportunidades que hay dentro del sector tecnológico. Para eso le quiero dar también la palabra a Katia, que es representante de Cuñamas Más, que fueron uno de los de la comunidad que empezó a impulsar este evento ya. Esta es la tercera edición. Bueno, y le doy la palabra a Katia como para que nos pueda comentar un poco el impacto que tiene también el ENCAR Programa a nivel local. Hola, buenos días. Como estaba comentando hace un rato, esto inició hace tres años, que hace tres años atrás en que tuvimos una convocatoria de alrededor de 20 personas, y cómo esto fue creciendo año tras año de manera exponencial. Y esto se dio más bien también por la unión de varios sectores privados, públicos, comunidades sin fines de lucro, que tenían un mismo objetivo que era fortalecer las comunidades tecnológicas acá en la zona. Y desde la comunidad de Cuñamas Más lo vemos sumamente positivo porque este crecimiento también ha hecho de que más mujeres se unan a lo que son carreras STEM. Entonces, es algo que hace rato nosotros veníamos buscando y apoyando. Muy buenos días a todos. Desde la Secretaría de Juventud de la Gobernación de Itapúa estamos acompañando también el ENCAR Programa. Nos tocó también acompañar el Programando Paraguay. Y es realmente notorio cómo los jóvenes están sumamente interesados en todo lo que es tecnología. Así que consideramos más que importante estar también para el ENCAR Programa, atendiendo que no es únicamente para la zona de encarnación. Esto está dirigido a todo Itapúa. Y este evento busca generar oportunidades justamente en el área tecnológica. Así que muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que vengan todos los inscritos mañana a partir de las 1. Va a ser un evento increíble con paneles y profesionales realmente preparados en su área. Y nada de eso. Esperamos realmente que vengan. Muy buenos días. Yo soy Víctor Muziquiez de la Secretaría de la Juventud de la Municipal de la Encarnación. Realmente felices de estar acá compartiendo este espacio con estos líderes que decidieron tomar una iniciativa de sacar adelante este evento, que es sumamente importante como lo ven. Como nosotros, una ciudad del interior, tenemos que potenciarnos en actividades donde podamos potenciar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, donde también tengan un crecimiento económico el día de mañana. Sabemos que la tecnología es una de las oportunidades más importantes que tenemos a disposición y no tenemos que estar trasladándonos para eso. Entonces, desde la Secretaría de la Juventud, la Municipal de la Encarnación, la Dirección de Turismo, creemos y consideramos que es un evento sumamente importante y acompañamos este tipo de iniciativas donde la tecnología favorece a la población, a los jóvenes, a todos los integrantes y pobladores de la ciudad de la Encarnación. Muchas gracias. Súper, gracias, Víctor. Bueno, también tenemos involucrado al sector privado, entonces le quiero dar también la palabra al señor Amin. Buenos días a todos. Yo hablo de parte de la empresa integrada de CCA, que ha estado hace más de 20 años exportando a Estados Unidos servicio de software desde Encarnación, Paraguay. Realmente, actividades como el programa ayudan a hacer conocer a la juventud las oportunidades que hay en el sector tecnológico y las oportunidades de empleo que existen en este sector, que son diferentes a lo que tradicionalmente hace la zona. Y siempre sabemos que económicamente es bueno la diversificación. Entonces, Integra es, apoya estos esfuerzos y siempre hemos estado tratando de apoyar donde podamos. Y sería muy bueno que la gente pueda participar. Y gracias. Bueno, en este año tenemos la suerte de traer también y sumar a un evento súper bueno que se suele hacer en la capital, que es el Crea Más PI, que es un evento de la Federación de Industrias Creativas. Y hoy le tenemos también a Ricardo Arriola, que está como director ejecutivo. Así que contanos un poco, es el encargado de darle la parte divertida a todo este evento también. Bueno, muchísimas gracias, Mirtu, y a todos los que hacen parte del Encar Programa. Esto es un sueño hecho realidad. Me acuerdo que hace como cuatro años estábamos ideando el proyecto. A ver, hacer un poco un proyecto fuera de asunción, que tenga potencia, que la gente local se empodere, que la tecnología sea la base, en serio. También para diversificar, como decía recién el señor Amin, la matriz productiva a nivel local, pero a nivel país también. Entonces, esto es un sueño hecho realidad. Encar Programa, en su tercera edición, propone una agenda súper variada de muchísimas actividades. Nosotros aportamos justamente algunos contenidos que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual, con también las industrias creativas. Nosotros vamos a estar convocando, también invitamos a todas las personas que se dedican al arte, la cultura, la creatividad de acá, de Encarnación y alrededores, que puedan venir al Encar Programa, que hay contenidos que les van a interesar, porque la tecnología es la base de muchas de las creaciones que venimos haciendo también, y vamos a estar compartiendo con ustedes un montón de contenidos de eso. Tenemos también una zona de networking, vamos a tener rondas de negocios, y después tenemos un after, así que venimos a acompañar esto y a potenciar un poco este espacio para compartir esto que también le denominamos la tecnocreatividad. Entonces, queremos sumarnos para eso, entonces estamos para compartir y para celebrar esto que está ocurriendo, este ecosistema que se fortaleció y que va a seguir creciendo todos los años. Así que muchísimas gracias por la invitación también. Gracias, Ricard. Bueno, con la energía que tiene Ricard, de esa manera queremos también comentar que el Encar Programa, así como bien decía él, tiene una agenda súper completa para todo tipo de público. La tecnología es totalmente transversal a cualquier área en la que uno se desempeñe, y eso es lo que buscamos, que el año pasado justamente recordar que se había firmado el Acuerdo Intersectorial por el Desarrollo Tecnológico de Itapúa, y hoy nuevamente es una realidad tener el programa acá y encima en Encarnación como capital del sur. Así que esto es una invitación a nivel país realmente, porque hicimos llegar a todos lados, vamos a tener a representantes de todas las áreas, tanto pública como privada. Entonces, la idea es que cada persona del departamento, y por qué no, obviamente también a nivel país, venga y conozca qué es lo que el sector tiene, ¿verdad? O sea, nosotros también estoy representando a Programando Paraguay, Programando Paraguay lleva hace tres años también acá, un poco para mover el avispero de lo que tenía el sector tecnológico, y hoy ya contamos con más de 200 jóvenes desarrolladores web que se recibieron a través de este proyecto. O sea, ya estamos hablando también de que estamos creando mucho de talento digital local que mueva un poco todo esto que estamos buscando, que el sector tecnológico en Itapúa se desarrolle, y que, así como decía también el señor Amin, dentro de poco seamos muchos los que estemos llevando servicios internacionales, ¿verdad? Ofreciendo servicios internacionales, y eso, como dijo Ricard, también vamos a tener una rueda de negocios, que para nosotros también es súper importante poder potenciar, porque hablamos de que muchas empresas locales tengan la oportunidad de poder incluir tecnología dentro de sus empresas y dentro de los servicios que vienen ofreciendo a nivel local y a nivel país, ¿verdad? Entonces, hay muchos espacios para todo, tanto para aficionados a la tecnología, para gente que quiera empezar dentro de la tecnología, porque hablamos de que tenemos paneles de los primeros pasos dentro de la tecnología, entender un poco cómo funciona la tecnología, qué es lo que el mercado busca dentro de los jóvenes. Y nada, esperamos que sea realmente una fiesta tecnológica como estamos planteando, y es de acceso público, quiero volver a comentar eso también, les esperamos a todos mañana aquí en el Hotel Savoy, a partir de la una de la tarde, acceso gratuito para todo tipo de público con una agenda súper cargada y buena. Así que muchísimas gracias también a los medios por estar acá. De esta manera, el lanzamiento de este importante evento que se va a desarrollar mañana aquí en la ciudad de Encarnación. Gracias.